bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad bueno tenemos para ustedes otro teléfono de la marca xiaomi en esta oportunidad bueno como ya pudieron ver en el título tenemos el xiaomi notes 11 pro entonces tenemos el xiaomi 11 note 11 pro entonces este teléfono que tenemos acá en su caja bueno es la caja típica de una caja cuadrada bastante blanca bastante un poco estilizada mate nada fuera del ordinario una caja normal como vienen llegando casi todos los teléfonos entonces acá tenemos bueno a este pequeño teléfono que está acá no quiere salir ya salió entonces acá tenemos este xiaomi bueno es bastante 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 bonito el teléfono es bastante fino tiene por supuesto este tornasol así que es el como que se llama este color polar white entonces este polar white tiene un color bastante bonito ya este la ya he grabado este vídeo varias veces nos seguimos equivocando somos humanos entonces ya pueden ver por supuesto que este teléfono es de 6.7 pulgadas un teléfono de 6.7 pulgadas es un tamaño estándar que viene usando xiaomi desde hace un tiempo y otras compañías también un teléfono que es bastante al tacto se siente muy bien es un poco pesado no se siente no no exageradamente se siente bastante bien la pantalla se le ve una calidad increíble entonces vamos a pasar directamente acá a lo que son los datos técnicos del teléfono para que podamos conocer un poco más en detalle este pequeño dispositivo que tenemos en nuestras manos entonces vamos a tenemos acá dice que el xiaomi ahora la red mi note 11 pro la versión 4g existen dos versiones de teléfonos tanto 4g como 5g también existe una versión china fíjate que puedes ver que hay una versión global una versión de india una versión en china el de india y el global tienen el mismo procesador el de china tiene un dimensity 920 que es un procesador mucho mejor al procesador que vamos a estar viendo en este teléfono que está acá el teléfono que está acá tiene un helio un helio g96 ese este es el modelo que viene en este teléfono viene también en el 11 ese también viene entonces pero en la versión china incorpora el dimensity 920 que también de mediated por supuesto vamos viviendo acá 7 que en el resumen acá yo uso siempre esta página que se llama key mobile en el cual hace una excelente reseña a mi parecer es una opinión personal por supuesto ustedes pueden tener las páginas de su preferencia entonces acá podemos encontrar que hay un resumen de las especificaciones técnicas del teléfono que te dice que es un teléfono de pantalla amoled fhd más o sea plus 20.9 sería la relación 6.7 pulgadas ya lo dije tiene un peso de 202 gramos tiene unas dimensiones de 79.1 milímetros por 161.2 milímetros y 8.2 o 8.1 milímetros de ancho incorpora como ya lo dije el helio g96 que es octa core esta versión que tengo yo acá es de 128 gigabytes por 6 gigabytes de ram pero pueden ver aquí arriba que existen versiones de 6 gigabytes y 64 y existen versiones de 8 gigabytes y 128 gigabytes este no incorpora aunque no bueno si incorpora lo que pasa es que en esta comparación no existe o no está bien especificado pero existe también la versión de 8 gigabytes y 256 es más creo que esta no existe creo que la que existe de 8 gigabytes y 256 porque cuando adquirí los teléfonos fue una de las ofertas que estaban en la mesa entonces también tenemos acá que podemos ver que incorpora un sensor samsung s5k h m2 de 108 megapíxeles y una apertura focal de 1.9 o sea una apertura lumínica bastante lumínica dice que la cámara para selfies de 16 megapíxeles y tiene una apertura focal de 2.4 entonces podemos ver que acá nos detecta que estamos en venezuela no nos detecta redes 5g porque en venezuela actualmente ninguna de las operadoras ha actualizado a esa red 5g poco a poco incluso todavía prácticamente con un poco de esfuerzo se ha innovado 4g y se ha completado algunas bandas en 4g pueden ver que 4 de 4 y en 3g pueden ver que 3 de 3 de las tres operadoras que sería movistar móvil y digital acá en venezuela pero también por supuesto le estaba disponible en la mayoría de las redes de sus países está disponible en todo los claro todo lo que movistar lo que estigo y casi todas esas empresas vemos que ocupa un android 11 red velvet case y usa la capa de personalización de la de xiaomi que es el mi versión 13 android 11 aunque por supuesto ya éste posee la actualización o está disponible la actualización para mi 14 igual como el 9s igual como el note 12 pro entonces podemos ir viendo aquí la ficha técnica información que nos da esta página con respecto al móvil y podemos ver lo que ya mencionamos que tiene una pantalla amoled de 6.7 pulgadas de 1080 x 2400 píxeles fhd más tiene una alta densidad de píxeles a 395 píxeles por pulgada es la cámara de tipo notch lo que es el agujero es de tipo notch tasa de refresco de 120 hercios que es para que la pantalla se vea más fluida recuerden que 60 hercios en adelante es prácticamente lo estándar 90 hercios incluso 120 hercios es una tasa de actualización tasa de refresco bastante aceptable incluso muchos monitores gamers tienen una tasa de refresco de 128 hercios en adelante hasta los 144 hercios respuesta táctil de 360 hercios o sea la frecuencia y respuesta al tacto que tiempo se tarda el retraso entre movimientos lineales y verticales de la matriz vectorial que que se usa para calcular dónde está la posición del dedo pico de brillo máximo de 128 cdm por metro cuadrado brillo máximo de 700 cd tiene un ratio de contraste de 40 de 4 de 4 millones de 4 millones 500 mil a 1 el ratio de contraste o sea puede tener un ram un rango de contraste prácticamente increíble la mayoría o sea no es que es algo innovador sino la mayoría de las pantallas AMOLED tienen un ratio de contraste de esta manera porque porque recuerden que en las pantallas AMOLED los negros son más puros o sea generalmente el negro en la pantalla es un píxel que está apagado no es como las pantallas de IPS o o las otras tecnologías que se ven aún cuando el teléfono estaba con la pantalla en negra se podía ver que estaba encendido mientras que los OLED y los AMOLED si la pantalla está en negro se ve prácticamente como si el teléfono estuviese apagado entonces ok todo esto vemos que tenemos sonido Dolby vamos a ver acá vamos a ver acá en nuestro microscopio vamos a ver acá fíjate que tenemos un altavoz vamos a hacer un poco de enfoque porque tenemos un altavoz un altavoz y micrófono en la parte superior tenemos el jack de 3.3 pulgadas y tenemos un sensor de infrarrojo que podemos usarlo como control remoto al dispositivo en la parte de abajo bueno tenemos el puerto C que es el puerto para carga y datos tenemos la bahía para la SIM y tenemos un segundo micrófono y un segundo altavoz o sea que tenemos altavoz RL y micrófonos también en RIL incorpora por supuesto como ya lo dijimos una cámara que la vamos a estar viendo acá vamos ahora con lo que es la potencia potencia y hardware del Xiaomi Redmi Note 11 4G incorpora un MediaTek Helios G96 vamos a buscar acá en lo que son las especificaciones técnicas para ver lo que yo estaba comentando hace un momento fíjate que aquí nos marca dice RAM 6 más 2 por supuesto saben que es 6 lo otro es prácticamente una móvil virtual que utiliza el disco interno y tiene su GPU su CPU Helios G96 de 8 núcleos es un Android 11 y hasta ahora tiene 1013 lo hemos actualizado todavía a 14 pronto supuestamente vamos a hacer un video acerca de las bondades y prestaciones que según Xiaomi incluye pero por supuesto lo vamos a instalar en varios dispositivos tenemos acá unos 2 o 3 dispositivos en los cuales vamos a instalar y vamos a ver si mejora de cierto modo su rendimiento ya que nos informa que el rendimiento mejora con MIUI entonces seguimos ya sabemos que tenemos un Helio G96 Dock X Cortes de tecnología ARM tipo Octa-Core tenemos una construcción de 12 nanómetros aunque debemos definir que llaman ellos 12 nanómetros pues muchas veces hablamos de nanómetros pero no hablamos de que se están midiendo esos nanómetros entonces por eso no es bueno fiarse mucho de lo que te dice un fabricante sobre los nanómetros ya esto lo he dicho en varios videos siempre lo repito se me olvida que ya lo he dicho tenemos la frecuencia de reloj a 2.05 GHz y tenemos su trabaja a 64 bits tenemos una GPU una ARM Mali G57 a diferencia del Note 12 que tiene un G98 ya va por ahí vamos a algunas mejoras algunos saltos que vemos con respecto a las generaciones futuras pero si no has visto el siguiente el video anterior donde comparé el Note 11 con el Note 12 pueden verlo se lo voy a dejar por ahí arriba para que lo vean y vean si les gustaría el 11 Pro o les gustaría el 12 Pro entonces fíjate que en Antutu tiene una puntuación de 340.000 vamos a buscarlo acá en Antutu directamente porque muchas veces a veces se pela vemos que el SIM 11 Pro 5G tiene 367 y vemos que el 11 solito por acá 4G tiene 333 ahora algo que me sorprende que lo van a estar viendo en un próximo video es esto que el Redmi 9S y 9 Pro esté por delante del 11 Pro muy por delante del 11 Pro y otro teléfono con el que lo vamos a comparar ahorita mismo que sería el 10 Pro también está por delante o sea ya se está volviendo habitual que Xiaomi saque móviles más recientes de fabricación reciente y que muchos de sus datos técnicos sean iguales o menores a teléfonos de gama anterior y yo tengo un 9S este es un 9S un 9S y van a ver cómo este telefonito puede hacerle frente al 10 al 11 incluso al 12 pero eso lo van a estar viendo en un próximo video acá tenemos el 11 Pro seguimos con el 11 Pro entonces ya vimos acá donde tienen exactamente las puntuaciones en el ranking AnTuTu esta página la voy a dejar en la descripción para que vean el ranking de los 122 teléfonos más potentes del mercado en Android ojo en Android entonces van a estar viendo cuáles son estos 122 teléfonos que se encuentran en este ranking entonces volvemos otra vez al Note 11 al Note 11 tenemos 340 vimos que eran 333 la última comprobación tenemos almacenamiento de 128 GB también tenemos de 256 y tenemos todos los sensores lo que es huella dactilar el sensor de huella dactilar se encuentra en el lateral igual que en el 10 y en el 9 ya la parte de atrás desde el 8 ya no viene tenemos huella dactilar sí sensor de luz ambiental acelerómetro bújula giroscopio y proximidad virtual LED de notificaciones no posee el 9S sí poseía LED de notificaciones refrigeración sí sabemos que la refrigeración es prácticamente la disipación de los componentes para que se disipen hacia el exterior botones de juego no entonces acá tenemos lo de las cámaras que tú hemos mencionado tiene un sensor principal de 108 megapíxeles y tiene otras tres cámaras adicionales que son modo retrato modo macro y lente angular lo que es el angular de 8 megapíxeles el retrato para profundidad para ese desenfoque del fondo tenemos de 2 megapíxeles y tenemos el lente macro de 2 megapíxeles este lente macro descendió para versiones anteriores ya que antes venía de 5 megapíxeles entonces ya es un poco menor yo usaba mucho que siempre que trabajo con electrónica usaba mucho el lente macro para tomarle foto a ciertos componentes dañados o a ciertas áreas dañadas y enviárselas al cliente pero ya aquí nos tumbaron 3 megapíxeles lecno videos load motion esta es otra cosa que cambió con respecto a versiones anteriores ya que este viene de 120 frames por segundo las anteriores versiones podían llegar hasta 960 frames por segundo por supuesto lo voy a constatar acá vamos a ver la cámara que me dice vamos a ver más vamos a cámara lenta tenemos en cámara lenta las especificaciones ajustes y fíjate ajustes no era como antes que en los ajustes que me daba un ajuste ya prácticamente viene configurado para acá no me dice más nada sino que acá en ajustes me dice solamente cuadrícula ajustes y no me da un ajuste como tal para ajustar la velocidad no seguimos 120 frames por segundo son digital fotos panorámicas cuadros de cámara y mucha información que ustedes pueden ver en el link que te lo voy a dejar en la descripción para que conozcas mucho más acerca de este teléfono por si te interesa comprarlo adquirirlo o hacer el cambio si tienes una versión anterior si tienes el 10 si tienes el 9 quédate hasta el final para que veas que opino yo al final entonces vemos que todas las puntuaciones tienen una batería de 5000 mAh que es una batería bastante te puede durar casi todo el día si no eres un usuario muy exigente si lo vas a usar para más que todo para redes sociales llamadas mensajería eso te puede durar una eternidad a mí me dura hasta un día perfectamente una batería de 5000 mAh entonces vemos que ya tenemos toda la información ahora vamos a hacer una breve comparación ya con estos términos una breve comparación con el Redmi Note 10 Pro que era prácticamente el anterior a él entonces vemos que este lado tenemos el 10 Pro y este lado tenemos el 11 Pro vemos que tienen puntuaciones que estos son puntuaciones que da la comunidad de KeyMobile de 8.1 puntos entonces ahí vemos lo que son entonces vamos a estar viendo acá bajamos 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 y empezamos con la información fíjate que tienen pantallas muy similares muy similares FH++ 85 prácticamente uso útil este tiene un poco más de espacio útil 20 20 por 9 la relación aspecto calidad y vemos que también vamos viendo acá tienen unos procesadores similares pero son de casas o fabricantes distintos tenemos un Snapdragon 732G en la versión 10 y tenemos ya sabíamos desde hace tiempo desde cuando salió este tiempo este teléfono tiene ya su tiempito este fecha de lanzamiento no me aparece acá la fecha de lanzamiento ajá enero de 2022 ya sabíamos desde 2020 2021 que Xiaomi va a dar el salto a Mediatek entonces vemos que este tiene un Snapdragon Octa-Core y este tiene un Helio G96 fíjate el 11 tiene el Helio G96 sabemos que tienen generalmente casi las mismas versiones para almacenamiento muy similares vemos que tiene una puntuación de 3.36 aquí aquí en esta página nos dice que el 10 tiene una puntuación de 3.36 pero cuando nos vamos a Antutu nos dice que el 10 Pro 10 Pro tiene 3.54 o sea que es un poco superior y aquí nos dicen fíjate que acá nos dice que es la la versión de Snapdragon 732G 8.256 entonces nos quiere decir que prácticamente es esta que está acá 32 si es esta que está acá entonces aquí hay un poquito más de puntuación entonces está muy cercano o un poco superior a este que tenía 3.33 lo pudimos ver en esta tabla que se ve que el 10 está por delante entonces ya con esto prácticamente te estoy diciendo mucho no son más las similitudes con el 10 Pro que las diferencias si tú tienes un 10 Pro y quieres actualizar ya pasando dos pasando cuánto tres años dos años yo te recomendaría que dieras un salto a un teléfono posterior un teléfono posterior por supuesto el 11 Pro sigue siendo una excelente oferta va a seguir recibiendo actualizaciones ya que generalmente los móviles más recientes Xiaomi los va actualizando mientras que los otros los va descartando poco a poco es posible que el 10 reciba una MIUI 14 y ya no la reciba más mientras que el 11 reciba la 15 entonces son cosas a tener en cuenta lo que son el soporte lo que son las garantías lo que son las cargas rápidas el 11 Pro tiene una carga mucho más rápida que la carga del 10 el 10 creo que tiene una carga de 22 watts y el 11 tiene una carga de 67 watts entonces ajá fíjate que en tamaño son casi igual incluso fíjate acá se puede ver que el 11 Pro es ligeramente más pequeño es un poco más pesado como ya lo dije tiene un peso no es exagerado 200 gramos 193 bueno fíjate el 10 estaba hecho de plástico cristal P2 y nano cutting y el 11 está hecho de policarbonato ya esta tapa no está hecha de vidrio como antes está hecha más de un policarbonato que lo hace a mí por ejemplo cuando eran de vidrio lo que era el 9 y el 10 se me llegó a romper la parte de la tapa trasera del teléfono se artía horriblemente entonces vemos que este es policarbonato un material un poco menos vistoso pero es más rígido más resistente a los golpes y creo que bueno es algo que sucede mucho acá dice que la pantalla del 10 es super AMOLED y este AMOLED generalmente la del 10 creo que era una pantalla también AMOLED entonces fíjate que tiene una densidad de píxeles bastante iguales tiene casi todo igual a lo que tiene el 11 pro lo único es que el procesador del 10 pro es un Qualcomm un Snapdragon 732G que es un procesador mucho más potente mucho más famoso procesador que tiene una mejor calidad en construcción lo que es la parte litográfica del ensamblado y la fabricación del dispositivo del integrado es un poco mejor lo que saben los que conocen van a ver que por supuesto Qualcomm es mejor que Mediatek en lo que es la parte de marketing la parte de construcción la parte de fama quizás en los hechos para puedas hacer pruebas y darte cuenta que quizás Mediatek no es que sea malo sino que por supuesto tiene todavía ciertas cosas que mejorar que Qualcomm que Snapdragon que ya tienen una historia contada y una marca de excelente reputación fíjate que en la parte gráfica el 10 incorpora un Qualcomm Adreno 618 que también es una bestia en generación de gráficos mientras que el Mediatek tiene la RM Mali G57 que no es que sea malo pero por supuesto ya sabemos que Mediatek y Helio todavía tienen mucho que dar lo que es son estos componentes todavía no están no son tope de gama entonces por supuesto son mucho un poco más económicos que los Qualcomm y por supuesto entiendo ese salto de Xiaomi de Qualcomm a Mediatek porque también incluso durante acuérdate que durante la pandemia lo que fue el 2020 algo que empezó a pasar en China que fue la escasez de cheat la escasez de componentes y eso llevaron a los fabricantes a buscar ciertas alternativas entonces vemos más abajo tenemos prácticamente los mismos sensores como ya lo habíamos percatado el sonido es prácticamente el mismo tiene prácticamente los mismos sensores toda la información lo que es las cámaras fíjate son muy parecidos tienen los 108 megapíxeles que del 9 el 9 tenía era 64 megapíxeles tenía el 9 64 megapíxeles incluso hay una versión en la 9S tenía una versión de 48 megapíxeles y automáticamente fue prácticamente desde la versión 10 lo que es 10 11 y 12 ya incorporan lo que es el sensor de 108 megapíxeles casi el mismo sensor el Samsung S5K HM2 la misma apertura focal es el mismo lente gran angular el mismo lente de profundidad aquí fue que bajar bueno el lente de profundidad es 1 si son el mismo fíjate lo pueden ver acá en diagonal y ven el modo retrato también el Omnivision este Omnivision si fíjate este era el que incorporaba las versiones anteriores tanto el 9 como el 9S y el 10 tenían el Omnivision OB5675 que era de 5 megapíxeles como lo nombraba anteriormente ahora este incorpora en la versión 11 incorpora uno de 2 megapíxeles le restaron un poco importancia a lo que tenía que ver con el lente macro 2 megapíxeles bueno ya prácticamente tenemos acá aquí hay informaciones veo que hay informaciones cruzadas aquí se le cruzaron los datos que este es uno y este es otro el 2 fíjate algo que también me mencionaba recientemente antes el teléfono lo que es el 9 y el 10 tenían hasta 960 frames por segundo ahora esto tiene mucho que ver con tanto el procesador como el chip de la GPU que están utilizando fíjate ya los Mediatek no incorporan una cámara lenta de 960 frames por segundo ni los ARM Mali no incorporan eso sino que máximo 120 frames por segundo mientras que los Qualcomm se incorporaba el 10 y el 9 tienen procesadores Qualcomm el 10 tiene el 732 y el Qualcomm tiene el 720 entonces algo también a tener en cuenta a mí me gusta por supuesto más lo que son los procesadores Qualcomm pero he estado teniendo Mediatek y por supuesto no es que sea malo pero sí se nota cierto rendimiento disminuido un poquito más de punto de calor y se ve por supuesto que los Qualcomm están mejormente fabricada una tecnología de 8 nanómetros por supuesto no sabemos que están midiendo 8 nanómetros muchas veces miden tanto el espacio entre transistores como el ancho del transistor son muchas cosas que usa el fabricante para bajarle los nanómetros a su producto entonces vemos que tienen prácticamente creo que la cámara frontal la cámara frontal si es la misma creo que es la Sony no sé si es Sony o es Samsung la del 11 pero creo que es la misma Sony IMX471 que es la misma que incorpora el 9S9 Pro es una cámara de excelente calidad muy muy buena incluso yo llegué a hacer mis primeros videos con un 9S y mi cámara web era el 9S la cámara no frontal ah miento era la cámara posterior si correcto bueno fíjate que toda la información que tenemos hasta ahora por estos teléfonos si usted va a comprar si usted consigue el 11 Pro a un precio bastante accesible no tiene tiene un 9 tiene un un 8 puede actualizar al 11 Pro si usted tiene un 10 Pro yo me quedaría con el 10 Pro por ahora o buscar a dar el salto a un 12 Pro 5G o a un poco F5 que son prácticamente gamas o precios similares por supuesto si no tienes ningún otro teléfono mucho más viejo y está encuentras el 11 Pro en oferta sería un excelente equipo es un excelente excelente equipo con una calidad de pantalla impresionante una calidad de cámaras si te gustan las selfies si creas contenido para TikTok para Reels para toda esa información si creas contenido te va a venir de maravillas de una cámara de 108 megapíxeles en la parte posterior que te va a funcionar de maravilla por supuesto Xiaomi no es famoso por sus cámaras pero si por su relación precio calidad y creo que si encuentras este teléfono a un buen precio recuerda que por ejemplo acá en Venezuela el Note Pro el Note 12 Pro se encuentra en unos 270 o 250 lo puedes conseguir y este incluso lo han llegado a vender a precios similares pero si lo encuentras por debajo de 250 dólares puede ser una opción bastante viable entonces esto fue todo por ahora espero que haya sido de utilidad nuestro video para ti para tus inversiones y para tus compras y que hayamos quizás resuelto algunas dudas el teléfono es bastante cómodo no se calienta tiene el sistema de refrigeración es bastante del tamaño de la mano y puedes ver que es bastante bonito no es un teléfono feo un teléfono que tiene como un brillo tornasol fíjate lo veo como morado azul blanco y es bastante bonito ya te señale cuáles son sus puntos por el lateral tiene lo que es huella y volumen pero es un teléfono bastante bonito a un buen precio a un buen precio sería una buena inversión si quieres probar la marca Xiaomi la marca Redmi aunque mucha gente digan que Xiaomi es mala que da problema no no hay teléfono malo hay usuarios problemáticos y es lo que pasa muchas veces hay personas que no saben manejar un teléfono no saben usar o no saben cuidar un teléfono y muchas veces tienen bueno no vamos a entrar en detalles pero para los que saben sigue siendo una muy buena marca precio calidad bueno y esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo vamos a seguir trayendo componentes electrónicos lo que tiene que ver con lactocomputadoras herramientas todo lo que tenga que ver todo lo que usa el corriente D6 prácticamente lo vamos a estar trayendo acá incluso alterna también bueno vamos en un próximo vídeo chau 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 chau